El Señor, el mundo va a llegar a dar amor Y me escribí en ocasiones Esperarás en nuestro amor Y regalándote por el día de la primavera Y no hay nada De paz, de paz, de paz Pero sé que por algo no Me hagas de recordar Y quizás por él Me has de comparar Lo que no sé mejor Y diferente de verdad Y hoy en día De paz, de paz, de paz Pero sé que por algo Me hagas de recordar Quizás por él Mi ánimo pará No creo ser mejor Y diferente de verdad Y yo continúo haciendo un mundo Y me voy a brillar el azul Y quiero que no esté feliz Y eso se queda en mí Y me voy a ser feliz Y el amor no te deje de sentir Y yo no hay nada De paz, de paz, de paz Pero sé que por algo no Me hagas de recordar Quizás por él Me hagas de recordar Y yo no quiero ser mejor No hay diferente El amor no te deje de sentir Y el amor no te deje de sentir Se quedó conmigo por las novenas Y hay ganas de amor de vacío Si puedes buscar en el momento y te detrás Y no te interesa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero sé que por algo Me han querido morir Quizás con él Me hace comparar No quiero ser mejor Fui diferente de nada más Lo hicimos de nuevo Marinoche y Choncita Hoy me la he ganado Tu voz es tarde ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo sé que por algo Me hace rights Quiero ser mejor ¡Gracias por AMRO! ¡Gracias por AMRO! ¡Gracias por AMRO! ¡Gracias por AMRO!